¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de Brookhaven Y chicos, el día de hoy vamos a decorar la nueva casa que ha salido en esta actualización Porque han salido nuevas decoraciones que podemos usar en la casa Y nuevos accesorios que podemos usar en nuestra casa que va a estar por allá Pero yo me quiero ir en el trineo de Santa, chicos Yo me quiero ir en el trineo de Santa hasta allá Así que ¡vamos! La verdad es que este trineo me encanta y me moría de ganas ¡Ah! Para que estuviera por aquí Vamos a darle algo de velocidad Pero tampoco tanto porque si no nos vamos a ir de más ¿Qué es eso de allá? ¡Ah! Es lo del tren Ok, vamos súper despacito Pero se me hace que si le doy más velocidad, chicos, me voy a ir de más ¿Verdad que sí? ¿Me voy a ir de más? A ver ¡Ahí vamos! A mí la verdad es que les digo, me encanta este trineo Porque se ve súper, súper bonito y aparte va tirando chiribitas de colores así ¡Vamos! Vamos a bajarle la velocidad Y nos vamos a bajar ¡Ah! ¡Listo! Chicos, la dejamos estacionada y espero que no se quite No se vayan, ¿eh? No se vayan Los voy a estar vigilando Y vamos a poner la nueva casa Por favor, dime que no se van No se fueron Perfecto Tenemos la nueva casa, chicos Que está súper, súper, súper bonita Y yo no pude usar las decoraciones porque no sabía cómo usarlas Ya ven que se les aparece una pequeña manita Y yo en lugar de aplastarle la manita Pues le aplastaba el objeto Y al tener eso en la mano Pues se me desapareció el objeto También dicen que en un server público Puedes usar solamente 4 accesorios para decorar tu casa Pero en un server privado Tú puedes usar hasta 20 objetos para decorar Así que, pues Yo quiero decorar mi casa así Súper, súper bonita Súper decorada Miren, chicos Vamos a aplastarle aquí la manita Miren, salen corazones Y salen de caramelo Pues yo quiero decoraciones navideñas Así que ¡Oh! ¡Perfecto! Ya tenemos decoraciones navideñas aquí Y... No, aquí en la piscina no voy a poner decoraciones navideñas Porque no me gusta Este lo voy a atachar un momento Porque quiero prender todas las luces Todas las cosas Y quiero poner las cositas de bebés Ahí está ¡Perfecto! Porque quiero saber muy bien en qué parte van a estar Para poder poner buena decoración ¡Ay no! Yo quiero probar esta casita, chicos ¿Me puedo subir yo hasta el techo? ¡Ay no! No le tiendo la escalera Vamos al techo, vamos al techo No se puede subir al techo, ¿verdad? No, y el techo no se presta aparte Es que esta casita, chicos Esta casita está genial La puedo colocar aquí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Sí puedo! Aquí sí cabe ¡Oh! ¡Qué bueno! Vamos a aplastarla aquí Playhouse Me gustó esta rosita, chicos Esta rosita se queda ¿Y es funcional? No, pero pues sí podemos sentarnos Podemos poner esto Alrededor de la piscina Miren, así como ese de ahí A ver, aquí ¡Ay no! Hay que quitarlos ¡Ay cambian! ¡Qué bonitos! Es que me equivoqué Y lo quiero quitar Chicos ¡Ah! ¡No lo puedo quitar! Ahí está Eh... Yo creo que en lugar de ponerlo allá Voy a poner aquí uno en el centro Vamos a tachar esto Aquí ¡No! Le di a ese No, chicos Si ocupamos está abierto Ah... Aquí, así Y ocupamos cambiar este de nuevo Y ahora yo quiero este de aquí Para colocarlo aquí en el centro ¡No! ¡Se quita, chicos! A ver, y si pongo este primero Así No, es que tiene que estar como por acá, así Ok Una vez más Ahí está Y quitamos este de acá Y lo aplastamos ahora aquí Y aquí ¡Y listo! Ahora tenemos ese Y seleccionamos la casita esta Y la colocamos acá ¡Casi! 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 Otra vez La quitamos Y la ponemos ¡Uh! ¡Casi, chicos! ¡Casi! Ok Estamos cerca Estamos cerca, chicos Estamos cerca ¡Ah! No está tan en el centro Pero Ahí le estamos Atinando más o menos Ahí lo voy a dejar No está tan en el centro Como yo quería Pero Sí, se ve súper bonito Aquí, chicos Estas luces Son mis favoritas Miren Miren qué bonitas Y se pueden cambiar A colores ¡Ah! Qué bonitas Me encantan Yo las voy a dejar rositas Pero lo único malo Es que las pongo así Como muy abajo A ver Vamos a tratar de quitarlas Para ponerlas Más abajo ¡Ahí está! Ahí está Ahí está Ahí está Listo ¡Ay, no! Se puso chueca Esta no la quiero así ¡Ah! Puse más Puse más ¡No! Y quite lo otro No, tanto que me costó Poner la casita A ver, otra vez, chicos La casita es la que más Me está costando Dejar aquí bien puesta Ahí está No se ve tan, tan, tan Bien Ni tan, tan, tan Ok Vamos a volverlo a placer aquí Y una fogatita Sí, chicos Se va a ver súper bonito Aquí Ahí está, miren ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ah, cierto Me falta decorar mi cuarto Con esta cosita de acá ¿Dónde estaría bien? ¿Dónde estaría bien? Es que aquí no se puede No hay tanto espacio O apenas No, chicos Es que aquí no hay tanto espacio Para decorar mi parte de la casa Ah, esta no es salida Ok La voy a poner aquí así Porque de todas maneras Es para peinarme Y pintarme Y todas esas cosas Este No, está más bonito el primero ¿Verdad? Este de aquí así Pero Ahorita estoy viendo Que el espejo Yo podría colocarlo Aquí Miren Por aquí se entra el baño Por aquí así Estaría bien Miren, chicos Ahí está Miren Este espejo aquí así Queda increíble Wow Chicos Las decoraciones A mí me encantan Se ven súper súper bonitas Y esto fue lo mejor Para mí, eh Ah, me falta Decoración navideña Decoración navideña Me falta a mí Ok No, me lo quité Es que me lo quiero poner Así Ah Aquí, miren Estos son decoraciones navideñas Vamos a colocar Una por aquí Es que miren Salen monitos de nieve Yo quiero monitos de nieve Aquí cerca de los De los ¿Cómo se llama? De los globitos de caramelo Ah Aquí vienen Cajas ¿Qué otra decoración Nos podemos poner Que se vea bonito? Este ya lo pusimos Me gusta Ok Vamos a intentar poner Por aquí así Miren chicos Por aquí así Ahí está Ahí está Y Ahí está Se ve Increíble chicos Se ve increíble Ahora vamos a tratar De cambiarles El color Iba a decir Pero no Puse otros que no quería Ahí está Salió diferente ¿Verdad? Les quiero rositas Me gustaron el color rosita Chicos Salió diferente Y me gusta más así Que así Ay no Pero bueno Los vamos a dejar así Pero en color rosita Color rosita Ahí está Es que esta no me gusta No chicos Esta no me gusta Pero bueno Ya Ya lo arruiné Ya lo vamos a dejar así Este es otro Que quería probar Porque Me dijeron Que este esqueleto Se pone de otras maneras Más Y que se ve súper gracioso Y yo quiero ver Cómo se pone el esqueleto Ok Me dijeron Que lo pusiera Cerca de un lugar Ok Aquí está el esqueleto Se quedó sin cabeza Oh Chicos Este esqueleto Me encanta Se puede sentar Miren Qué bonito Me encanta Chicos Está súper Genial Lo único Lo único malo Es que pues Tenemos que tener Buena puntería Y darle A la pura flechita Si no les va a pasar Esto igual que a mí De que Ahora se ve diferente Pero a mí me ha gustado De la otra manera Miren chicos Me encantan Me encantan mis decoraciones Lo único malo Es que pues Le digo que Tenemos un límite Y ya se empiezan A quitar las otras decoraciones Pues para poderlas poner Yo creo que por el momento Vamos a dejar Esta decoración Aquí así Porque la verdad Es que se ve bastante Bastante bonita Así que pues chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren que inventemos Más Trucos Por así decirlo Ya que Este de aquí Pues no estaba en los planes Y logramos ponerlo No tan bien Pero sí lo logramos poner Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós